Otra vez libre Y en las calles de Los Ángeles Y de mi San Vicente rancho donde yo nací Otra vez libre Después de estar encerrado Tantos años pinte rejas las quería destruir Otra vez libre Y ando levantando asfalto De alegría me brota el llanto De un barranco me salí Bien dice el dicho que las rejas no te matan Pero si que te arrebatan las fuerzas para vivir Con mi familia con su esfuerzo En mi sentencia no era eterna De esa cárcel mi Dios me ayudó a salir Otra vez libre Mi esposa está muy contenta Mis hijos tirando fiesta Y en el rancho buen refín Con camarones que me traen Lindos recuerdos de mi infancia Que abundancia ya en mi lindo Nayarit Otra vez libre Y tengo buenos amigos Pues estuvieron conmigo Cuando duras me las vi No estuve solo Pues tuve la compañía De mi familia querida Que sufrieron junto a mi Cada semana sin fallar Me visitaban Sus cartitas me mandaban Ay como me hacían feliz Y un saludo Para la familia Los paisajes observando Que chula es la libertad El mar, las playas, las piñeras Los barrancos del filo de la montaña Se devisa la ciudad Y me detengo para mirar Estas cosas del mundo Las más hermosas que no se pueden comprar La tierna brisa, la cascada Día de campo, de los bosques Sus encantos, los caballos retosar Los verdes filas, sembradío Los familes, el marchar De los soldados que las sierras en temblar Cuando era niño contemplaba las estrellas Me ponía a pensar en ellas Decía que bellas están Pero encerrado solo las imaginaba Pues casi ni las miraba Su brillo solía extrañar Lo más pequeño era lo que más añoraba Una simple carne asada O mi caballo montar No es que me agüite Solo estoy reflexionando De los tragos tan amargos Que he tenido que pasar Pero ya ni llorar es bueno Mejor pásenme una helada Que estoy libre Y el motivo pa' brindar